algunas calificadoras de riesgo estaban considerando algunos de los bonos que el país tenía colocados en los mercados internacionales como bonos basura eso es inversión extranjera indirecta si yo soy un inversionista extranjero indirecto hagan de cuenta un fondo de pensiones o un fondo de inversiones canadienses que efectivamente están haciendo inversiones en bonos colombianos y me dicen que Colombia es un país fallido que políticamente está a punto de fracasar o de volverse un país de extrema izquierda o cualquier cosa de esas circunstancias que determinen mi decisión de invertir esto no tiene nada que ver con que yo sea de izquierda o de derecha pues llamo a mi broker y le digo oiga allá en Nueva York mire hágame el favor y vean de esos bonos basura de Colombia estoy un poquito asustado y más bien cómpreme bonos de deuda de Burkina Faso entonces pues se venden y se compra y eso es lo que muchas veces la gente ha llamado capitales golondrina ahora sí está más claro sí mucho más claro gracias profe obviamente les estoy haciendo una explicación así muy general pero 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 es importante que la tengan en cuenta porque todas estas dinámicas entran en juego y a veces uno tiene la tendencia y esa es una tendencia que no podemos tener en este 4 donde estamos en modo propositivo de también entender las realidades del país entonces hoy les tengo un cuadrito que les preparé que ya está a disposición de ustedes en la presentación que voy a hacer en esta plataforma de Teams o sea que si ustedes se van aquí en el grupo en la plataforma hay documentos ahí donde están las descargas que yo he hecho hay una que dice GID que es Globalización y Desarrollo 4 de mayo entonces la pueden mirar pero quiero hacerles un comentario porque me parece importante terminar con algunas reflexiones sobre ese tema ¿dónde está esa presentación? aquí está ¿la están viendo? ¿sí señor? sí ¿qué ven? un halcón un búho pues yo los veo a ustedes trasegando por el la maestría y tratando de superar todas las dificultades que tienen para salir adelante con una visión clara profunda amplia del escenario internacional así los veo yo a todos ustedes bueno a las niñas las veo un poquito más bonitas pero bueno halcón y eso es importante porque ustedes ya a estas alturas del partido tienen una visión de ese escenario geopolítico y geoeconómico pero ustedes están analizando la globalización y todos sus efectos ya identifican elementos de la dimensión internacional sí y sólo sí para aplicarlo bien sea en la toma de decisiones estratégicas obviamente en negocios o para la toma de decisiones asociadas a la política pública si ustedes hacen parte de entidades que no están en los sectores productivos sino en las están en el tercer sector en el cuarto sector o inclusive en el gobierno por eso es importante insertar los elementos de la dimensión internacional en la estrategia este esta gráfica la están viendo sí señor sobre Colombia sí señor esta gráfica la tomé de una de una herramienta que tiene el foro económico de Davos en su página de de internet donde muestra a la luz de algunos de los elementos que ustedes miraron del índice de competitividad y de otros factores asociados especialmente a la cuarta revolución industrial y a mí me parece importante que ya terminando este curso ustedes cuando les hablen de globalización por lo menos tengan en su mente la idea no de una globalización 4.0 que tiene enemigos y amigos sino de una visión un poco más amplia de un cambio de época determinado por muchísimos factores que inclusive esta pandemia aceleró pero que de una u otra manera están asociados a lo que llamamos la cuarta revolución industrial y ellos hacen una en esta metodología y obviamente todo esto lo estamos haciendo para traerlo al planeta tierra como se diría coloquialmente pero para decirlo en términos colombianos para traerlo al platanal entonces para nosotros es muy importante ese análisis profundo crítico valorado informado del fenómeno de la globalización más que del proceso de globalización aunque está referido a lo largo de todo el módulo referente de pensamiento que ustedes tienen como proceso algunos aspectos que son cruciales para el país en función de esta metodología que presenta el foro económico de Davos y fíjense en ustedes que tenemos unos problemas fundamentales de clase media y desigualdad que la pandemia hizo mucho más evidente y que no sabemos a ciencia cierta a partir de lo que esté sucediendo en construcción de país con los nuevos por lo menos con el nuevo ministro de Hacienda me siento relativamente contento con ese nombramiento soy muy amigo del doctor José Manuel Restrepo los colegas en la Universidad del Rosario para solucionar o por lo menos volver a traer a una clase media trabajadora inclusive consumidora al torrente del desarrollo económico del país y volver a cerrar esa horrible brecha que tiene Colombia en toda América Latina de la desigualdad medida por su coeficiente Gini que sigue siendo uno de los más altos de América Latina y por supuesto uno de los más altos el más alto de los países miembros de la OSD del cual Colombia es parte el otro es la eficiencia de las instituciones y las finanzas públicas que está determinado un poco por la corrupción y ahí tenemos un problema complejo el otro es educación ciencia y tecnología y obviamente ustedes pueden ver todas las ramificaciones que se dan dentro de la matriz del foro económico mundial para ver eso cómo se puede mirar multifacéticamente el otro es la infraestructura la construcción de paz y un punto fundamental la diversificación y sofisticación de la economía porque ahí es donde entran a jugar ustedes desde el punto de vista del papel que juega la innovación en en todos estos aspectos promilémoslo desde el punto de vista un poco más realista aquí está este dibujito que les he hecho de Colombia 2021 retos para entender y redefinir la competitividad no me quiero referir al documento que les planteé el sábado sobre el índice de competitividad que publica el foro de Daos sino quiero mirar desde otro punto de vista para que ustedes vean un poco cómo entra en juego esta realidad al país indudablemente las fuerzas llamémos las productivas del país llamémos los empresarios los gremios los productores las regiones en sí mismos identificar esos cuatro aspectos como unas fuerzas del cambio unas fuerzas del cambio para el desarrollo y la transformación social por eso esta asignatura se llama globalización y desarrollo yo la llamaría globalización desarrollo y innovación precisamente para entender el papel que tiene el hecho de poder entender las dinámicas internacionales en función del desarrollo la transformación la transformación productiva que se da por los procesos de innovación entonces está la competitividad y la productividad son factores que van permanentemente de la mano ya nos ya nos ya nos estaba contando Diana Luna lo que pasó en Pereira y los aspectos digamos negativos de la violencia asociadas al paro y a los movimientos sociales en función de la productividad y competitividad de los habitantes de Pereira pero esto se aplica para todo el país y lo mismo los efectos que tuvo un riesgo global como la pandemia en la competitividad y la productividad del país el otro es el talento humano en talento humano los colombianos en el índice de competitividad no nos rajamos de hecho somos un país que tiene la tendencia a tratar de buscar mecanismos para el desarrollo de su talento humano sin embargo las realidades de los últimos 10 años están generando una nueva brecha por las condiciones de que el bono demográfico colombiano que teníamos un bono demográfico relativamente alto y que ahora pues está mermándose un poco o sea hay mayor cantidad de viejos en el país o sea un país que está empezando a envejecerse no a la velocidad que se está envejeciendo el Japón o Rusia o los países europeos y por eso tienen migraciones que inclusive ellos fomentan pero nosotros hemos perdido un bono demográfico y tristemente tristemente la posibilidad de que esa gente joven que está saliendo del país pueda insertarse en el torrente productivo no se está dando por una falta de articulación entre la formación y el empleo frente a las realidades económicas del país entonces estamos teniendo por supuesto una clase yo no lo llamaría clase yo lo llamaría simplemente todos los jóvenes entre 18 a 25 años que están absolutamente taponados frente a la posibilidad de su desarrollo profesional sobre las bases de unas nuevas competencias conocidas como las competencias del siglo XXI que de una u otra manera empujarían con muchísima más fuerza al país me parece que tenemos una deuda grande ahí desde el punto de vista de las decisiones que el país tome me parece que la posibilidad de acceso a las universidades públicas de los estratos 1, 2, 3 no es suficiente me parece que hay que hacer mucho más en ese sentido pero de todas maneras pasando esa brecha y esa dificultad que tenemos frente al bono demográfico pues ahí hay un talento humano y la muestra más fehaciente de eso con todos los esfuerzos que conozco que ustedes hacen son precisamente ustedes regados afortunadamente por todo el país y que están buscando fortalecer sus conocimientos sus habilidades sus capacidades para volcarlas en un plano estratégico de las empresas y eso por supuesto implica para ustedes un compromiso mayor no solamente con ustedes mismos desde el punto de vista del retorno de la inversión que ustedes están haciendo de esta maestría sino de la cantidad de conocimiento que ustedes transfieran a las organizaciones a las cuales pertenecen para su desarrollo el otro es la infraestructura somos un país quebrado en todos en todas las expresiones de la palabra y muy retrasado en un desarrollo de infraestructura a uno le da pena cuando uno mira los videos de cómo se desarrolla la infraestructura en la China o cómo tapan un hueco en el Japón o cosas de esa naturaleza o cómo se nos caen los puentes aquí en Colombia o cómo ganamos premios de un metro en Bogotá que todavía no se ha empezado a construir el primer hueco y es absolutamente lamentable hay una deuda muy grande también desde el punto de vista de la ingeniería colombiana y de la inversión en infraestructura para poder integrar un país tan complejo como el nuestro el túnel de la línea ya por lo menos se ve se alcanza a ver la luz al final del túnel pero en una sola vía pero llevamos 50 años tratando de encontrarle luz a ese túnel al final del camino y pues yo no sé en qué estado estará hoy ese túnel estará totalmente taponado si no es por derrumbes en algunos de los de los acercamientos al túnel seguramente puede ser por la protesta de los transport legítima de los transportadores del país que han tenido que sufrir precisamente por muchísimos años lo que es cruzar la línea en Colombia y el otro la innovación y el desarrollo tecnológico entonces fíjense dicen ustedes que esas cuatro grandes fuerzas que obviamente integradas generan toda esa dinámica de la realidad del país se están enfrentando a otras realidades que están presionando muy fuertemente la integración regional o sea ya no podemos hablar de Colombia de manera abstracta porque hablar de Colombia de manera abstracta como una entelequia no tiene sentido nosotros tenemos que entender a Colombia frente a una dimensión de regiones de regiones complejas de regiones inclusive apartadas y no necesariamente integradas eso no es culpa de nosotros eso es producto de nuestra geografía pero al mismo tiempo de una de un país que se tiene que integrar de otra manera obviamente que los políticos no nos van a dejar cambiar la estructura política de las regiones colombianas pero de todas maneras la competitividad del talento humano la infraestructura de la innovación y el desarrollo tecnológico como fuerzas que se esparcen a lo largo y ancho del país podrían llegar a hacerlo y poder llegar como dijimos en la primera sesión de esto a hacer poco leapfrogging o saltos que nos lleven como país a acercarnos mucho más rápidamente al desarrollo y por lo tanto además porque tenemos que hacerlo por el efecto de la pandemia volver nuevamente a integrar a casi 5 millones de colombianos que están prácticamente en la línea de la pobreza y las cifras de pobreza en el país y desigualdad pues son bastante preocupantes el otro es este que lo quiero referir a la situación que hemos vivido esta semana que son las fuerzas de la gobernabilidad Colombia es un país difícil de gobernar no lo pueden gobernar nadie realmente cada vez más la gobernabilidad se hace más difícil una de las razones por las cuales la gobernabilidad se hace más difícil en Colombia es precisamente porque no tenemos muchas instituciones inclusivas y cada día más por cuenta de estas situaciones los colombianos empezamos a perder confianza en algunas de las instituciones lo cual es muy peligroso porque eso nos podría llevar a un país fallido les recomiendo que se lean un libro ahorita que salen a vacaciones que se llama ¿Por qué fracasan los países? de los señores Acemoglu y Robinson o por lo menos que se lean en los primeros dos capítulos para que ustedes inclusive hagan un comparativo entre Colombia y Venezuela y de qué manera la única forma no es simplemente midiendo el PIB per cápita o la capacidad de talento humano desarrollo de un país sino factores totalmente asociados a la inclusión de sus instituciones hace 25 años me acuerdo un ministro de Hacienda que no era para el que yo trabajé y creo que no va a ser este decía dadme una buena política y os daré una buena economía pero este agregaba lo siguiente no importa que el país vaya mal si la economía va bien eso no es tan fácil o sea aquí no podemos ya disasociar el tema de la política con la economía porque juegan un papel complementario y por supuesto son un factor que impulsa ¿cuáles son esas fuerzas? pues en primera instancia la estabilidad macroeconómica la seguridad y el proceso de paz si ustedes quieren o no les gusta la palabra proceso de paz llámenlo la reconstrucción del tejido social en Colombia como consecuencia de de unas dinámicas de un país que ya no está en guerra nosotros diciendo que estemos en paz o que tipo de paz tenemos pero desde el punto de vista internacional nosotros ya no somos un país en guerra a pesar de que internamente podamos estar matándonos todos pero ahí entre esas dos fuerzas son fundamentales y el otro son la integración territorial y paradójicamente a pesar de que cada vez más nos estamos volviendo o por lo menos la especie humana se ha vuelto una especie urbana y cada vez más hay más personas en Colombia viviendo en centros urbanos como lo estamos viendo clarísimamente aquí somos un país con vocación agrícola y muchas de la reconstrucción del tejido social del país pasa por la política agraria y los agronegocios por lo tanto aquí es muy importante que ustedes tengan presente esto de que aparece una nueva fuerza de la gobernabilidad paradójica en el sentido de que somos un país relativamente urbano pero que con una vocación agrícola tan grande y tan fundamental que todos los proyectos y planes de desarrollo que ustedes implementen como consecuencia de acciones de innovación tanto empresarial como de política pública o de innovación social deben de una manera u otra involucrar la integración territorial a partir de la vocación o de una política agraria y de agronegocios que el país tenga entonces fíjense lo interesante porque después de que salgamos de la reforma bueno no voy a utilizar esa palabra tan impopular hoy reforma tributaria o lo que vaya a salir de aquí para adelante que después salga la reforma de la salud y lo que vaya a salir no sé qué tipo de frankensteins vayan a hacer esos pues probablemente el siguiente paso es empezar a pensar en una política agraria y de agronegocios sobre un país que busca la estabilidad macroeconómica la seguridad el proceso de paz la integración territorial y la política agraria y los hermanos como fuerzas conjuntas no andando solas sino integradas haciendo una fuerza muy grande sobre esa región y por eso puse las flechas en esa dirección ¿alguna pregunta hasta acá? ¿me desconecté? los dormí no no está chévere está chévere está chévere aquí estamos ¿está interesante? sí para mí sí está muy interesante está muy chévere está interesante el discurso te gusta bueno y fíjense el otro lado que yo lo llamo riesgo país e inversión extranjera pues ya es un poco la conversación que tuvimos ahorita al inicio donde hay otro punto fundamental para ustedes primero los flujos de inversión extranjera directa y de portafolio por supuesto este país ha tenido la fortuna de que en los últimos 20 años los flujos de inversión extranjera directa en Colombia han aumentado considerablemente ya no necesariamente asociados a sectores de extracción y de energía y minería como tradicionalmente teníamos sino en sectores fundamentales para toda esa transformación de la cual estamos hablando que ya se los expliqué en la famosa apertura de primera segunda y tercera generación que están asociados al sector financiero al sector de las telecomunicaciones al sector real al sector agroindustrial y de los agronegocios al sector médico y al sector de turismo y a muchos sectores que se están dinamizando y que de una u otra manera hacen que Colombia todavía sea un país que cuente con flujos de inversión extranjera directa para esa transformación en Venezuela por ejemplo pasó una tragedia muy grande y es que se fue toda la inversión extranjera directa pregúntenle a los señores del éxito que estaban invirtiendo y que invertían y eran inversionistas extranjeros colombianos en Venezuela lo que finalmente pasó con la expropiación de la propiedad privada de los extranjeros y toda la nacionalización que se hizo de todas estas compañías que estaban invirtiendo en Venezuela y la razón es muy sencilla porque además de venir con esos capitales y como les dije al comienzo ponerse las botas y untarse de barro todos esos plumablantes por ahí se dan procesos de transferencia tecnológica procesos de transferencia tecnológica de tecnología crítica que solamente personas como ustedes que están pendientes de utilizar esa tecnología para procesos de innovación en términos generales pueden atrapar para lo que ustedes vayan a hacer para procesos de transformación productiva para procesos de innovación asociados al management procesos de innovación en los servicios lo que ustedes quieran y es ahí donde entra en juego la capacidad que ustedes puedan tener para entender que esa tecnología existe inclusive cambiar el concepto de transferencia de tecnología por adquisición de tecnología por eso ahí juega un papel sumamente importante la innovación como elemento de la dimensión internacional porque por supuesto todas esas inversiones extranjeras traen consigo mismo innovación en el management la más risible que he utilizado aquí con el ejemplo pues es la llegada de McDonald's a Colombia porque pues lo interesante que trajo como también fue la llegada de Starbucks o de otras empresas es nuevas estándares de la industria nuevas tecnologías que llevaron a las restaurantes de comidas rápidas colombianos a echar a las gordas y poner juegos infantiles y vender la comida en combo o pasar del café el perico hecho en la en la media de la abuela y endulzado con panela a el latte o los capuchinos que ustedes muchachos disfrutan en los centros urbanos del país y ahí es donde juega un concepto que se nos había perdido en el universo y era la imagen del país la narrativa estratégica del país éramos o veníamos trabajando en la inserción positiva de Colombia en el escenario internacional por cuenta de ser un buen socio comercial por supuesto esto todavía se está dando pero seguimos mandando mensajes como el que hemos mandado al mundo esta semana penoso doloroso confuso difícil de digerir en el exterior donde entran en juego unas fuerzas que si uno no está muy empapado de las realidades colombianas pues termina uno comparando a Colombia con el Congo o Burkina Faso o Mali o Togo o Myanmar mar y eso sí que nos afecta ahora todas esas fuerzas existían y había una hay como medio tapadita que era precisamente la corrupción pública y privada y el comercio ilícito que se sigue dando en el país la corrupción muchachos no solamente de las entidades públicas sino que también existe corrupción privada y obviamente pues el comercio ilícito no tengo que explicarlo corrupción privada les puedo dar un ejemplo cuando yo salí de del del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando fui consejero de la embajada en Washington regresé a Colombia como asesor monté mi mi compañía de consultoría y me acuerdo que le hice la consultoría a unos inversionistas americanos que querían meterse en el sector de los oleoductos y venían unos tejanos que tenían unas válvulas que hay que poner en los oleoductos querían traer las válvulas viejas de los estados de los oleoductos americanos para ponerlas aquí porque se estaba haciendo una expansión muy grande en oleoductos en Colombia les conseguí el socio estratégico colombiano logré que finalmente llegara el pluma blanca a hablar con el socio estratégico colombiano y cuando el socio potencial americano pidió los libros contables y las finanzas de la empresa el socio estratégico colombiano le dijo usted quiere que le muestren los libros de verdad o los de mentira ya se imaginan en que terminó mi consultoría pues obviamente el pluma blanca se fue espantado y me terminaron pagando a mí con el sofá que han comprado los hijos en un apartamento donde han vivido aquí en Colombia unos meses entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso porque pues obviamente eso estaba afectando al país y para ninguno de nosotros es un misterio que la plata que estaba buscando el presidente con el señor Carrasquilla no sé cuántos billones de dólares seguramente están metidos por allá en esa corrupción pública y privada y en el comercio ilícito que el país todavía padece entonces quería compartir con ustedes esta gráfica para que ustedes tengan más o menos una visión un poquito más cuidadosa de todas estas fuerzas que están entrando en juego que entiendan un poco esas flechas ustedes ya pueden tienen esa diapositiva en sus manos úsenla entiéndanla y acepto preguntas muy buenas noches muy buenas noches le habla Mónica Gómez profe Mónica buenas noches identifícate por favor quiero verte la cara ay no profe bueno la foto si la había visto profe ya me acostumbré lástima que sea la última clase y no pueda verlos ustedes sonrientes y felices de todos los que aprendieron con el profesor Uribe y simplemente ustedes sean para mí unas como se dice unas 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 numeritos ahí ahora si te veo Mónica caramba que maravilla hola profe muy buenas noches hazme la pregunta profe tengo esta esta pregunta cuando nosotros trabajamos yo soy ingeniera civil si soy ingeniera civil cuando veo esta cantidad de fuerzas o toda esa presión que llega al país nosotros cómo podemos encontrar un punto de equilibrio para poder observar a nuestro país no con tanta presión toda la presión que usted nos indicó en este punto donde está la corrupción obviamente donde están los negocios ilícitos donde es muy difícil hacer negocios con extranjeros por lo que usted nos acaba de decir tuve una cercanía con una empresa de Estados Unidos no con ellos si tengo pero con una de Alemania y lo primero imagínese bueno es un tema bastante bastante grueso en costos si estamos hablando de unos 3 4 millones de dólares pero que fue imposible hacerlo en Colombia porque acá cómo voy cómo voy y lo primero que me dijeron en Alemania que es eso que es eso fue lo primero que nos preguntaron bueno que es eso entonces ellos se retiraron me dijiste punto de equilibrio o como me dijiste como si el objetivo el objetivo cuando se analizan tantas fuerzas concurrentes sobre un solo cuerpo ese cuerpo en física tiene que mantenerse en equilibrio si pero si todas las en Colombia tú nunca las fuerzas de la física no juegan en el análisis político y económico colombiano pero en Colombia para poder entender a Colombia hay que entender las fuerzas de la complejidad y del caos con las teorías de la complejidad y las teorías del caos es más fácil entender a Colombia por eso te invito a romper el paradigma obviamente ingeniero voy a decir cuadriculado estática estática para nosotros eso es estática cómo llega todo y cómo se mantiene en el camino y ponerlas en contexto tu pregunta es muy válida porque tu pregunta va con lo que ¿cómo responde? ¿cómo responde Colombia tanta presión que tiene en todos los sentidos? o sea Colombia va a estallar una de las razones precisamente es la razón por la cual nos metemos a la OCDE para poder adquirir know-how de políticas públicas de calidad que nos permitan calidad que nos permitan salir o sea para muchos países seguramente para esos clientes tuyos alemanes Colombia sigue siendo un cocaine economy o un banana republic exacto negado negado que yo llevo casi 20 años planteando porque me tocó vivirlos cuando fui director de ProColombia en Londres y visitaba empresas y tratar de convencer al presidente a la junta directiva de una empresa en Europa que no es un país de locos pues no es tan fácil entonces siempre en realidad si está si el problema de la conciencia por ejemplo yo soy muy crítico de la cancillería porque pienso que ninguno de los embajadores que está en este momento fuera del país está haciendo diplomacia comercial si hubieran hecho diplomacia comercial los embajadores en Europa las vacunas las hubiéramos comprado como hizo Chile en octubre y no en enero no cosas de esa naturaleza pero pues no quiero en este momento generar unos debates de esa naturaleza pero tu pregunta es muy válida somos un país complejo ¿cómo equilibramos ¿cómo equilibramos un pozo? esas fuerzas no se van a equilibrar nunca porque Colombia es un país peculiar que hay que entenderlo bajo las fuerzas de la complejidad y del caos pero obviamente con la mayor objetividad posible que es más o menos lo que les estoy tratando de mostrar y las herramientas existen pero tú tienes razón a veces es frustrante pero no los negocios se están haciendo los chinos están construyendo el metro los chilenos en los últimos 10 años pasaron de vender no solamente manzanas hasta tener falabelas sin bancos sin servicios financieros es la verdad los americanos están llegando aquí a Colombia en fin se puede hacer pero hay que incluir todas las variables asociadas a los negocios todos los elementos de la dimensión internacional y ponerlos en su contexto claro y el sector es fundamental los sectores los gremios todo ok tienes razón ese era la instrucción que tenía obviamente esta es una semana para sentirse uno un poquito pesimista pero tenemos que creer en Colombia yo por lo menos soy optimista aunque pues lamento lo que está pasando terriblemente yo he trabajado prácticamente 50 años de mi vida para ver el país cada vez mejor yo soy hijo de la guerra en Colombia la guerra pero es que estamos cada vez peor yo creo que estamos de reversa nosotros los colombianos cada vez vamos para atrás no veo ese progreso no lo visualizo estoy tomando un té pero cuando termine voy a tomarme entonces un whisky entronor por favor un whisky necesitamos para este trago amargo gracias Catalina estás de primera quieres decir algo Emiro los Fabianes Jenny Heidi Dime quien eres Buenas noches profesor le habla Rafael Barros Rafael de Valledupar tengo algún inconveniente con la cámara pero bueno un gusto saludarlo a usted y gracias por todo lo que hemos aprendido y seguramente lo que fue profesor quería hacerle una bueno comentarle a lo que nos pasó en el día ayer con el trabajo para enviar tuvimos algún inconveniente a través de la plataforma y estuvimos casi hasta las 12 de la noche sin embargo no fue imposible enviar la actividad pero lo hicimos a través del correo institucional y le explicamos allí lo sucedido pues todo esto para que por favor no tenga en cuenta en el momento de hacer la evaluación correspondiente bueno listo te agradezco Rafael Catalina y Edgar Fernando son mis compañeros ok algún comentario que no sea de tema de tarea es silenciados profesor yo les dije que les iba a dar food for the brain pero esa de golpes cuesta trabajo digerirla Miguel Ángel profesor no muy interesante la digamos la forma en cómo abordó la temática la verdad yo he estado como muy pendiente de todo ese tema de las protestas y de las marchas y pues yo quería como desde su posición y desde su experiencia que nos manifestara una una opinión más como más profunda de su apreciación en referencia al problema o sea que opinas como académico te acabo de plantear lo que yo tengo en mi cabeza de lo que estoy viendo con dolor porque obviamente veo que hay las fuerzas de la gobernabilidad están desastrosas veo que las fuerzas de la de la inversión pueden causarnos problemas identifico el problema de la corrupción el comercio ilícito el contrabando etcétera el narcotráfico pero pero te lo acabo de decir pienso que hay una creo que hay que hay mucho por hacer y nosotros somos la fuerza del cambio ustedes más que yo por supuesto y ahí arriba están productividad competitividad talento humano innovación y desarrollo tecnológico infraestructura Mónica está trabajando en el mundo de la infraestructura para ella la innovación juega un papel en el mundo de la infraestructura seguramente para ti en qué área estás profesor yo soy contratista en tema de proyectos públicos de la alcaldía de la alcaldía de Aracataca fíjate tú importantísimo estás en el concepto en el centro de la gráfica que es exactamente el desarrollo regional así es profesor de hecho también quería preguntarle desde su experiencia usted estima que este gobierno va a poder de alguna forma avanzar en esa agenda de reformas importantes que hacen falta en el país como la reforma a la salud la reforma pensional la reforma a la justicia o cree que esta circunstancia del paro y eso finalmente termina incidiendo en que de aquí hasta el final del gobierno presidencial pues se va a mantener inerte quería como que nos manifestara un poquito su opinión en eso me estás metiendo en política y pues por aquí en este momento están todos los cacerolazos en los lados de mi casa entonces pues yo te respondo que eso es un problema en el cual tenemos que participar todos en los diferentes competencias y niveles que tenemos porque para el país hay que apostarle pues obviamente muchos creíamos que si le va bien al presidente le va bien al país yo sigo creyendo en eso cada vez pierdo más esa confianza pero como te digo pero esto es una circunstancia personal soy amigo personal del nuevo ministro de Hacienda creo en él y creo que va a poder de alguna manera generar como se dice ahora pues ese consenso el país está buscando para poder tomar medidas urgentes por lo menos pensando en la pobreza en el hambre y la desigualdad para empezar así no hagamos puentes vale profesor muchas gracias ok quien más quiere hacer un comentario profe habla jen después le doy la palabra a jen estoy estoy en una en una situación un poco un poco compleja y triste a la vez porque pues en muchas partes del país no se ha manifestado el mismo la misma problemática que se está dando en el valle del cauca cali está sitiada prácticamente no hay alimentos no hay gasolina no hay absolutamente ningún ninguna en el momento no se avizora ninguna solución pronta pues en palmira donde yo vivo está igual menos menos problema en el tema de violencia sí pero pues sí hubo unos acontecimientos muy difíciles tampoco tenemos acceso a gasolina aparte está costosa la poca que hay tampoco hay alimentos entonces el panorama si es muy oscuro por el sur occidente del país soy del departamento de nariño profe he estado en estado en nariño en nariño han sido unas protestas supremamente fuertes en tiempos pasados pero jamás creí que 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 en el valle del cauca se iba a desarrollar una una manifestación tan grande y tan compleja como se está viviendo en el momento prácticamente es un departamento estratégico para para hacer este tipo de protestas como dijo usted no quiero entrar de pronto en opiniones políticas pero pero si se debe todo esto a ese a esa a ese gran movimiento que que nos acontece pienso yo a mi manera de ver que que he visto paros y he estado en ellos incluso en negociaciones porque pertenecí en nariño al sector panelero se hizo una manifestación muy grande tuve que ir a paro obligada yo era la presidenta del comité departamental de paneleros en su momento y me tocó afrontar esa situación a la brava porque pues era una líder en ese en ese periodo pero pero todas las fuerzas de la población productivas porque nariño es eminentemente agropecuario y lo que usted decía pues tiene mucha razón en el tema de en el tema de agronegocios en el tema de la del desarrollo de la política agrícola yo sé que el campo le reclama a las ciudades que durante la pandemia el campo tuvo abastecido a las ciudades y si miramos profe en el paro de 2015 lo que se logró sacar de los procesos de las manifestaciones y de los paros fueron unos compes muy muy nutridos una cantidad de dinero impresionante que entendí lo que era un paro y después de eso cuando me dicen paro me sabe a a tinto a tinto pero pero de bien trasnochado entonces miré cómo era ese proceso no comparto esas cosas realmente realmente es un me he movido mucho en el tema político fui concejal líder política líder social trabajo en el sector público no conoce todo el mundo esa realidad pero aquí tenemos un problema y una ventaja y es que nosotros aquí estamos en el mundo académico indudablemente a los académicos yo no me puedo considerar 100% académico yo soy un practitioner o sea también he participado en las realidades del país y a la academia obviamente se le acusa de estar a veces en sus torres de marfín elucubrando y haciendo tesis y teorías ahí sin darse cuenta de estas realidades estas maestrías no tienen eso porque precisamente tienen la idea del conocimiento aplicado y entonces aquí lo que tenemos es que afinar y por eso utilicé ese término muy importante al comienzo del curso y lo utilizo ahora gracias a tu comentario al final ustedes vinieron aquí a afilar el cuchillo no más ahora donde vayan ustedes a utilizar ese cuchillo es lo importante porque precisamente ahí es cuando ustedes desarrollan la idea del sharpness o del afilamiento de ese conocimiento en función de realidades como la que yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar aquí desde la ventana de mi casa los cacerolazos sí pues obviamente eso me tiene sumamente angustiado desde el punto de vista de estar discutiendo con ustedes estas realidades por eso hay que ser optimista porque detrás de cada puesto que ustedes están ocupando en esta por lo menos yo diría en este salón de clase y ustedes cómodos sentados en sus sillas hay 20 30 40 colombianos que quisieran estar sentados ahí no pueden profe quisiera adicionar algo así acerca de los compes todos los compes que se logran en los paros y las huelgas que se hacen y las protestas conllevan netamente luego una negociación y cuánto hay para cada sector ese es el fin de todo pero lo peor y lo más triste de todo es cuando los compes llegan a la comunidad y cuando ya son contratados se desvanecen ese es el error y pues en Nariño el sector indígena fue el más favorecido en su momento y yo pienso que el sector indígena en este momento en el Valle del Cauca está aprovechando también su momento para aliarse a esta situación porque pues ellos son fuertes en cuanto a en cuanto a aguantar somos un país también con nuestras complejidades y por eso no solamente los problemas de equidad sino de inclusión juegan un papel fundamental en todo esto que estamos hablando todas las políticas de innovación social que ustedes van a tener que desarrollar en el territorio van a pasar por la diversidad de lo que somos los colombianos y de la inclusión como factores del desarrollo y eso este debate nos lo permite la academia pero muchachos ustedes están afilando el cuchillo pero pausarlo no aquí descrestándome a mí en ensayos muy bien redactados donde yo les pongo 25 sino en toma de decisiones estratégicas claras en función de la transformación del cambio para responderle a Mónica también en este país es con todas estas situaciones y cantidad de cosas buenas y malas es capotear prácticamente en este mar en este mar de situaciones pienso yo que en el momento no se mira nada 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 al final del camino no hay ni la luz nosotros desde acá no lo miramos como como en el momento nada porque realmente la es muy compleja la situación y hay algún optimista en el salón no pues claro el que no esté viviendo la situación de pronto muchos profe hay algún optimista Deji por favor Heidi Yo sí soy optimista creo que hemos vivido un país de 52 años de violencia con las características particulares que tiene nuestra nación porque somos un país multipluralista multietnico tenemos de diferentes clases sociales multietnico y por lo menos en el campo de la salud yo veo un gran bueno alguien habló acerca de la reforma de salud que pues sería un durísimo golpe porque la ley siempre nos trajo cosas muy duras al sector salud y si sigamos con transformaciones en la salud que no sean beneficiosas para la población va a ser un completo caos el sistema en salud pero con todo esto yo veo en la globalización realmente cosas muy significativas por ejemplo la telemedicina con estas regiones tan distantes que tenemos nosotros ha sido un boom espectacular y ha sido una herramienta principal para poder tratar a las poblaciones que están más alejadas a las poblaciones que no tienen la forma de acceso cercano a tener un médico a la mano entonces creo que eso ha sido maravilloso que hayamos podido tener ese avance los ejemplos positivos son muy grandes y indudablemente Colombia tiene muchos capitales intangibles para sacar para avanzar en este momento no solamente avanzar sino hacer el salto necesarísimo hacia yo dime he tenido la oportunidad de poder viajar a otros lados y he visto como el avance tecnológico en el campo de la salud de nosotros ha sido abismal en comparación a otros países no nos podemos comparar con Chile porque Chile tiene muy buenos pero en comparación a Argentina en comparación a Salvador en comparación bueno somos muy similares con Perú pero veo que tenemos muchísima capacidad el hecho de que la tecnología haya podido llegar acá nos ha permitido impulsarnos mucho pues en el campo que yo trabajo que es en el campo de la salud indudablemente es una herramienta valiosísima para poner al servicio de la comunidad entonces yo soy optimista frente a esto y frente a ustedes son los responsables de incorporar este conocimiento en función de esa transformación José Alfonso ibas a decir algo sí señor profesor pues digamos que todo lo que está viviendo el país como se lo estaba comentando tiene que ver verse el lado bueno de que se están evidenciando muchas cosas que están mal y que en este momento hay organizaciones extranjeras que están muy pendientes de de Colombia pero eso afortunadamente nos estamos mostrando por el lado malo que no es tan malo en el sentido de que ya vamos a estar en el radar por decirlo así esas organizaciones y que me ha divertido hay muchas cosas buenas que se pueden lograr con esa salida o explotación al mundo moderno que estamos viviendo ahora ese es el único lado bueno que yo le veo yo terminé ayer de otro curso con los compañeros de ustedes que van más adelantados el curso espero encontrarme con ustedes tal vez a finales de año a comienzos del próximo un curso que se llama Fund Organismos de Fomento y Fundraising que básicamente una parte fundamental está asociada a la cooperación internacional al desarrollo y Colombia pues es un país de desarrollo medio ustedes lo pudieron evidenciar en esta tarea que tiene dificultades desde el punto de vista de la desigualdad para poder tener más recursos de cooperación recursos no reembolsables por supuesto para seguir avanzando en la solución de los problemas sociales que el país tiene y donde existen países ricos parte de esta tarea que estábamos discutiendo dispuestos a través de sus organismos de desarrollo para participar de estos procesos pero muy interesantes los comentarios de todos ustedes muchachos ¿quién falta? Nancy ¿qué querías decir? que estoy de acuerdo con Heidi enfocándonos un poquito hacia la proactividad y al positivismo porque estamos aquí para construir ¿no? si no creemos ahí sí como decía pague y vámonos entonces estoy de acuerdo con Heidi en el sector mío que es el educativo hoy en día pues yo empecé siendo comunicadora en Hacienda después funcionaria pública en la registraduría y también estuve en el SENA y finalmente he sido docente y veo mucho futuro en la virtualidad ahorita que enfocar el tema Heidi entonces todo el manejo de las TICs todas las tecnologías que tenemos ahorita de punta a nivel de los de los de la innovación el desarrollo enfocados a las TICs al manejo de las TICs nos van a permitir acercarnos no solo a las regiones sino a nivel también mundial exportar servicios también en el tema educativo es que por eso todas esas variables se las he comentado y todos esos elementos ustedes los van a recibir a lo largo de la maestría pero con ese propósito por eso los profesores hemos insistido como seguimos insistiendo y pues voy a terminar ahí me encantaría seguir con ustedes toda la noche pero voy a salir con mis cacerolas aquí al Palacio que me queda tan cerca a que ustedes avancen en ese esfuerzo personal de subirse al plano del pensamiento complejo para poder involucrar estos elementos tan fundamentales asociados a la innovación en la transformación en la productividad entendiendo todas estas complejidades y variables la preocupación de Mónica en contra del equilibrio pues es válida pero indudablemente este es un país complejo que requiere de un análisis mucho más juicioso de muchísimas variables y eso es la complejidad la complejidad no es dificultad que están asociadas al propósito académico científico que ustedes se han propuesto entonces muchachos yo termino ahí les iba a dejar en las diapositivas que les dije les quería mostrar también el el caso del salmón chileno en función del desarrollo endógeno de las regiones y de buscar esos capitales intangibles pero yo creo que las diapositivas son lo suficientemente claras y les voy a enviar un documentico sobre los capitales intangibles que sería el último tema que ya lo he mencionado varias veces y que no he tenido pues lo he mencionado pero no hemos tenido oportunidad de desarrollar les dejo parte de la realidad que estoy viviendo yo esta noche obviamente con el parte de optimismo de de su profesor y espero que las tareas sean lo suficientemente buenas les voy a hacer los comentarios en estos dos días porque de aquí al 7 tengo que entregarle las notas yo ya a los que me han escrito les he hecho las correcciones y he subido las notas pero por favor si de aquí al 7 hay algunas dificultades háganmelo saber porque una vez que yo pase las notas cambiarlas es más difícil ustedes a mí solamente me tienen que enviar una botellita de whisky yo cambio las notas en un minuto pero ya por favor la marca pero ya cambian las notas marcas 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 estoy molestando no le van a llegar hay que decir algo para emocionar los muchachos pero les deseo muchos éxitos esto es una una razón más para seguir trabajando por la transformación del país con optimismo y con esfuerzo y estoy seguro que nos vamos a ver otra vez muy pronto les mando un abrazo muy especial muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias gracias a ustedes hasta luego muchachos hasta luego ahora sí a comer for the stomach feliz noche hasta luego feliz noche chao chao claro 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 no quería hacer un aporte pero mejor me contuve bueno ahí está la grabación cuídate listo profe bendiciones lo mismo para ti buenas noches profesor gracias gracias a todos por la hora a todos que me contuve a la grabación la grabación la grabación la grabación Gracias.